Hay que desprenderse de los temores de que la milicia son un grupo de civiles con un fusil. Eso no es la milicia bolivariana. La milicia bolivariana es un cuerpo especial contemplado en la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, adiestrado, que recibe un adiestramiento, tiene una organización y es movilizada en caso de conmoción interior, es movilizada en caso de instrucción, es movilizada en caso de empleo temporal. Es decir, hay una doctrina de empleo y no es un capricho o un cúmulo de hombres y mujeres allí sin ningún adiestramiento con armas. Las armas primero las tiene la Fuerza Armada, preservadas, conservadas y bien guardadas. Nadie en la calle está con armas si no tiene una misión que cumplir. Y aprovecho la oportunidad, María Alejandra, para decirte toda esa gran manipulación que se ha hecho del acompañamiento que le da supuestamente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a lo que ellos han estigmatizado. Lamentablemente. Esa pregunta se la iba a hacer, ¿no era? Sí, no, porque es que el término colectivo... Lo han desvirtuado. Lo han desvirtuado, lo quieren estigmatizar. Pero fíjate, cualquier grupo armado, que no sea la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que no sean los cuerpos de policía, los órganos de seguridad, que anden operando por allí, llámese como se llamen, actúan al margen de la ley y como tal tienen que ser tratados. Es decir, nosotros no admitimos ningún grupo armado distinto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El único cuerpo armado aquí es Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eso está establecido en la Constitución. Constitucional. Y entonces nos quieren hacer ver al pueblo de Venezuela que nosotros formamos civiles, que acompañamos colectivos. Y hay una cosa que nosotros rechazamos como se llame, María Alejandra. Guerrillero, paramilitar, bandas delictivas, bandas paramilitarizadas, como se llame. Al margen de la ley, tendrán su respuesta constitucional. Claro.